Bueno, muchas gracias. La verdad es que el partido de hoy es durísimo, casi muy fuerte en los puntos de contacto, muy batallador. Nosotros sabíamos a lo que veníamos a enfrentar. La verdad es que últimamente veníamos esperando mucho a ver qué traía el otro equipo para la cancha y en base a eso reaccionar. Hoy obviamente nos producimos jugar desde el minuto uno, ser protagonistas, estar en la iniciativa. Y la verdad es que pudimos terminar el primer tiempo con una buena ventaja que nos sirvió mucho para el segundo equipo. Yo creo que la diferencia se reflejó más que nada, no en el juego, no en el marcador, sino más que nada como KG estuvimos en las cinco nuestras defendiendo. Pusimos unas barreras muy fuertes, no pudieron pasar y gracias a eso el resultado muestra lo que fue el partido. No bueno, anímicamente obviamente es buenísimo. Encaramos la semana de otra manera. Obviamente la manera de entrenar, la manera de enfocar a los puestos partidos, la misma que siempre. No nos gustan mirar las estadísticas, no nos gusta ver cómo estamos, no nos gusta pensar en lo que viene. Así que vamos a trabajar el partido de la misma manera que el partido. No nos gustan mirar las estadísticas, no nos gustan mirar las estadísticas, no nos gustan mirar las estadísticas.